...marcarte dos goles, es increíble lo que se vive aquí. Ahí va Gorka que sale del área para jugar en largo, de portero a portero, con la cabeza responde Ter Stegen, pero la pelota en el círculo central... ¡Golazo! 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 ¡Vaya zapatazo de San José! ¡Que ha roto las telarañas! ¡Viendo que estaba adelantado Ter Stegen y pone en pie a Samba Més! En el minuto 13, lo había visto claro, el que decía Kiko que era goleador el año pasado detrás de Aduriz, vio la salida de Ter Stegen y qué golazo acaba de marcar para abrir la eliminatoria. Ahí la saca, de cabeza el portero y desde el círculo central marca San José, Atletic 1, Barça 0 Ricardo. Se lleva todo el estadio prácticamente... La presión del Atletic, Sarvin Merino, línea de fondo... Me gusta... ¡Gol! ¡Gol! Del hombre gol del Atletic, marca a Duriz el segundo. Otra vez la presión... Aprovechando del error de Adriano Susaeta, que saca el centro con la izquierda. No llega a Duriz, el despeje es malo. ¡Qué bien! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El tercer zarpazo de los Leones, cara a Duriz, Ricardo! Y cambió esta vez de esquina, se fue a la otra esquina. Después de otro golazo se estrena el futbolista, el máximo goleador de la temporada pasada, al que felicitan todos los futbolistas del Atleti. ¡Qué inicio de partido! ¡Qué buenas sensaciones del equipo! De momento 3-0, el segundo en la cuenta personal de Duriz. Es que si hay un equipo que puede zarandear al Barça en esos minutos... ¡11 metros! ¡Golpea a Duriz! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de a Duriz, que lleva a tres! ¡La gente se pellizca!